Hola, soy Mónica Bragado, soy ingeniera industrial por la UPV, salí de esta casa en el año 94 y bueno, pues a partir de entonces hice un MBA con la Escuela de Organización Industrial gracias al Colegio de Ingenieros Industriales y fue el primero de mis destinos, el propio colegio donde estuve durante tres años, pues un poco quitándome el miedo a lo que era la realidad profesional a partir de ahí ya tenía el sentimiento de la necesidad de saltar al mundo industrial y de ahí salté a Plásticos Mondragón, una empresa valenciana que en aquellos momentos estaba viviendo un momento de gran expansión, crecimiento e internacionalización. Allí estuve durante siete años, posteriormente estuve durante un periodo de tiempo muy pequeñito en otra compañía también del mundo del plástico muy enfocada en la automoción, que es Industrias Alegre y ya definitivamente de ahí tuve la oportunidad de incorporarme en Celestica, que es la empresa en la que estoy en estos momentos, una multinacional canadiense con una fábrica en Valencia y allí estoy desarrollando el trabajo, el puesto de directora de desarrollo de negocio y además soy la presidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia, que me llena de orgullo. En mi casa cuando decidí decantarme por una ingeniería, la verdad es que no se sorprendieron nada porque en mi casa ya hay dos generaciones de ingenieros, tanto mi abuelo como mis padres, mi padre y mi madre. Entonces yo creo que en ese aspecto he tenido un gran referente familiar y bueno pues les hizo mucha ilusión. Mi hermana se decantó por el derecho y yo era la técnica o la tecnóloga de la casa. En el momento en el que yo estudié el porcentaje de chicas estaba en el entorno del 10% y sí que es cierto que en las diferentes especialidades ese porcentaje varía un poquito, sobre todo en aquellas que eran más técnicas, como es la especialidad mecánica o eléctrica, es donde el número incluso bajaba un poco más y en la de organización o energética sí que se subía un poquito el porcentaje, pero la realidad es que el porcentaje es muy bajo, no ha subido demasiado en los últimos años y yo creo que hay que tomar acciones para convencer a las mujeres de que la ingeniería es una salida con muchísimas posibilidades y con un futuro prometedor. Fueron los mejores años de mi vida, tengo que reconocer que muy duro porque estudiábamos muchísimo y bueno pues tenías muy poco tiempo para muchas otras cosas, pero grandes amigos que todavía conservo y bueno pues como comento una bonita combinación de conocimiento y de grandes vivencias. La persona que más ha influido en mi vida, en el momento de decidirme por la carrera, yo creo que ha sido mi padre. Ha sido un gran referente para mí, un gran ingeniero, una persona que en su momento tenía muchísimas inquietudes y gracias a Dios, bueno, tengo a mis padres vivos a los dos. Por lo tanto sigo disfrutando de ellos y con él he pasado grandes momentos. Me ha enseñado cómo funcionan los motores, los mecanismos, hemos arreglado fontanería, electricidad, he disfrutado muchísimo. Entonces yo creo que eso me sirvió de un gran referente y una ilusión por descubrir qué había detrás de la ingeniería y tratar de aprender mucho más. A nivel profesional yo diría que la primera compañía que me dio la posibilidad de crecer, que fue Plásticos Mondragón, fue un momento de grandes retos porque era una empresa que estaba comenzando a internacionalizarse, a deslocalizarse, manteniendo fábricas aquí, pero un crecimiento bárbaro y con ellos se puede decir que crecí, que crecí y la persona en la que me he convertido y me llené de confianza sobre todo. Es uno de los mensajes que me gustaría dar a las mujeres ingenieras que actitud, aptitud y confianza, confianza en sí mismas. No he notado discriminación nunca, nunca ni en las aulas ni en mi paso por las diferentes empresas. En el entorno profesional el porcentaje era minoritario evidentemente de mujeres y muchísimo menos ingenieras. Creo que he sido la única mujer ingeniera prácticamente en todas las reuniones a las que asistía. Ahora empiezan a aparecer algunas compañeras. Me he sentido muy arropada y muy apoyada. La forma de luchar contra ese techo de cristal es trabajar en etapas tempranas, en aguas abajo. Tenemos que actuar en secundaria, que es cuando estos niños de 13-14 años tienen que tomar la decisión que va a afectar al resto de su vida. Y luego, bachillerato en la medida de lo posible. La razón fundamental es una combinación de diferentes factores. El primero de ellos yo creo que es un estereotipo que tenemos per se. Luego es también la influencia de los padres que intentan sobreproteger a las mujeres en muchos casos. También esa falta de referente femenino. Hay pocas mujeres que veamos que están en puestos de mucha responsabilidad, cada vez más, pero ese porcentaje sigue siendo minoritario. Luego también quizás el miedo ante el fracaso. Ante las matemáticas suele ser muchas veces la asignatura que decanta que una persona se decida por las ingenierías o no. Hay que quitarse ese miedo y sobre todo esa falta de confianza. El factor insustituible tenemos que tener en mente que la sociedad es diversa. Entonces la sociedad está formada por hombres y mujeres y el enfoque de la mujer complementa muy bien el estilo de decisión o el estilo de liderazgo de los hombres. Entonces las mujeres por nuestra naturaleza siempre nos gusta buscar el lado social de las cosas, esa aplicación, ese tratar de dejar algo positivo en la sociedad, en el mundo que verán nuestros hijos. Yo creo que en ese sentido la ingeniería es lo que va a ayudar a mejorar tecnológicamente este mundo y desde la ingeniería es desde donde las mujeres vamos a poder dar esa aportación tan importante. Las carreras que más salidas profesionales tienen en estos momentos son las de tecnología, las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las denominadas bajo el acrónimo STEM en inglés. Y aparte de la propia salida profesional, como comentaba, la tecnología y la innovación son realmente el motor que moverá el mundo en los próximos años. Mis aficiones yo diría que es disfrutar de la vida. Disfrutar de mi hijo, de mi pareja, de mi familia, de mis amigos. Soy una gran organizadora, me gusta siempre estar organizando excursiones, salidas, quedadas de amigos. Soy también deportista, me encanta cualquier tipo de deporte. Salimos en bici, no tenemos mucho tiempo, pero salimos en bici siempre que podemos. Me gusta navegar con mi pareja, hemos hecho bonitas travesías y disfrutar de la vida, tanto como se pueda. Viajar, me chifla. Mi deseo de futuro sería tratar de dejar un mundo mejor que el que nos encontramos nosotros, para nuestros hijos. Y yo creo que las mujeres ingenieras en este sentido, esa combinación de lado más social con el conocimiento tecnológico, debería ser la combinación perfecta para este gran deseo. Gracias por ver el video.